esta es la marcha que acabo de quitar en la camioneta 2 4 6 8 10 12 13 dientes voy a desarmar la voy a cambiarle el solenoide y voy a cambiar los carbones el bendy no porque no no es el problema para empezar a quitar esta marcha estos dos tornillos largos se quitan con un desarmador de 8 milímetros cuando se quiere nada más cambiar los carbones pues nada más se quita la tapa se cambian los carbones y sin meterle mano a los demás pero en este caso la marcha se tic 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 entonces voy a a cambiarle también el solenoide estos dos tornillos cortitos se quitan para quitar la tapa son dos tornillos como de un centímetro cada uno y se quita el tornillo de 12 milímetros que tiene sujeta a la oreja de los carbones al solenoide aquí en la mesa estoy poniendo todo este la tapa se levanta la tapa y aquí ya se ven los carbones estos carbones son los que tiene que llevar uno de muestra aquí todo en la reaccionarias todo pide muestra porque si no no te venden la pieza que necesitas aquí nada más va a levantar ya hacia arriba levantó los los carbones estos esta modelo es una nissan rock 2013 estos son los carbones aquí se queda la otra parte pegada ya levantó los campos y la armadura hacia arriba y sale completa aquí ahora hago está movimiento para sacar la armadura y son los campos y aquí viene este empaque aquí en la mesa voy a poner todas las piezas a este es un engrane o estrellitas más bien son tres estrellitas que pongo que la mesa ahora para quitar el solenoide aquí lleva unos tornillos un poquito más gruesos como de phillips vaya a cambiar de con una puntilla voy a quitar estos 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 tornillos estos son un poquito más largos estos tornillos sujetos son dos tornillos ya este es este es el solenoide con este émbolo y este resorte esta pieza cuando hace nomás tic 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 que se mete y se mete pero no pasa la corriente de aquí hacia acá así que esto es lo que voy a cambiar y voy a cambiarle los carbones aquí voy a seguir desmantelando este es un empaque este empaque se levanta hacia arriba de plastiquito aquí trae una monedita a veces bien se queda pegada la monedita en la parte de abajo y aquí a este ya hasta aquí voy a desmantelar porque para quitar este selenoide se necesita quitar estos estos engranes entonces voy a darle una lavada y hasta aquí es donde voy a desmantelar cuando se quiere cambiar este esta pieza como ya les explico esto tiene un candadito primero el candadito de adentro y luego el candadito de afuera ya sale el bendis y sacando el bendis sale la pieza es hacia afuera pero ahí hasta ahí te voy a desarmar ya no es necesario cambiar lo demás casi siempre se cambian los carbones pero en este caso como está haciendo clic 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 este es la pieza que voy a cambiar y de paso los carbones